Escuela de Tenis Club Atlético Carlos Paz bajo las órdenes de los profesores Romina Landriel y Pablo Bernasconi Vamos al profe Pablo ahí también dando indicaciones Los chicos contentos y felices de la vida Club Atlético Carlos Paz García Mistral 549 de Villa Carlos Paz Falcay Mistral 7 helt diseñando el candidato a los profesores